Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo número 6 de nuestra serie de Shantay Y bueno señores, pues ya estoy ahora si en esta parte donde me había muerto De hecho ya agarré el jarroncito ese que estaba ahí arriba a la derecha Antes de empezar quiero mandar un saludo a Robinson Anzules Que por aquí estábamos hablando por Skype Y bueno, hay mucha gente también que me habla por Skype Nada más que, pues ahorita nomás me pude acordar de Robinson Este, había más gente, de hecho les aviso que por ahí tengo un mapa de subs Lo estoy haciendo ahorita y pues después los voy a invitar, ok Nada más que bueno, déjenme terminarlo y ya después les paso la IP ¡Ay! Cuidado, aquí fue donde me morí, recordemos Hay que tener cuidado Y ahí está Ah, este, no me acuerdo de dónde era este Este compadre, pero era de Argentina De Argentina, boludo No me acuerdo el nombre, lo siento, pero Voy a tratar de hacer un video después Saludando a todo mundo, ok, ok Para que nadie diga, yo falté, yo falté Pero bueno Este, vamos a continuar con este episodio de Shantay Y ay, 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 vamos con estas plataformas que tienen forma de, no sé, son como de madera o no sé ¿Y qué plataforma? Yo no entiendo qué plataforma, como estas flota ¡Flota! Todo flota en los videojuegos Vamos acá, ahí está, vamos para acá No llegué No llegué Es que yo había visto que por ahí hay un jarrón ahí a la izquierda No sé si lo alcanzaron, a ver Vamos por aquí Y luego acá Y luego por acá Hay que agarrar vuelito Y ¡pum! No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego Pero no importa, no me voy a dar por vencido Yo voy a llegar, sí, yo sí Está allá arriba, está muy alto A ver Vamos a ver, vamos a ver Agarramos vuelito desde aquí ¡Pum! No, no llego Y de nuevo, de nuevo, de nuevo Una vez más ¡Pum! Nada, que no llegué A ver, la tercera es la vencida Nada Lleva el chanfle A ver, otra vez más ¡Sí, no, mano! Está difícil, oye ¿Cómo le hace para llegar allá? ¡Pum! Ahí está Sí, llegué Llegué Decían que no se podía Claro que se puede Ya había visto que se había saltado por acá Así sin el poder del chango Si no saben qué es el poder del chango No se preocupen Ya pronto nos lo van a dar Así Ahí está A ver Ahí está Ahí está ¡Es la llave! ¡Sí, es la llave! ¡Uy! Apenas le estoy hallando forma ¡Encontraste la llave! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien Ya tenemos la llave, amigos A ver, ¿qué pasa si pongo esto? Ok, no va a pasar nada Uy, pero bueno Ya por lo menos ya Tenemos nuestra llave Vamos a continuar ¡Ah, mira! Pues nos dejaron en esta parte Ok, aquí nada más hay que tener cuidado Hay que regresarnos Aguas con estos Aguas con estos Aguas con estos Hay que regresarnos Y ahora sí podemos entrar Por el pasadizo ese Que nos pedía la llave Este Que estaba por acá Por el lado derecho Aguas con estos Aguas con estos No, no voy a poner ahorita A pelear contra ellos Porque, pues la verdad Son demasiado fuertes Este ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Era por acá por la derecha? Si no mal recuerdo Sí, muy bien Si era por acá Ya me acordé ¡Ay! Cuidado con esas cosas Ya me acordé Ya, ya sé dónde estoy Ya, ya me desnorteé Es por aquí No me equivoco Ahí está Muy bien Ya abrimos la primera puerta Y aquí abajo No hay nada ¡Uy! Un jarrón Una gema Y un mencillo ahí Todo feo ¡Ay, juela! Y a ver Ya estamos en otra parte De la mazmorra Oh, aquí Había visto que hay que correr así ¡Pum, pum, 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 pum! Tipo Mario Tipo Mario de 8 bits Yo me acuerdo que había un truco Que corrías así Eh, aquí No sé si caerme O venirme por acá Por la derecha Vamos a hacerlo más inteligente Vamos a venirnos por la derecha Porque ahorita no quiero caerme Al vacío y morirme A ver Tú vas por acá Ahí está Tú también Ahí está Muy bien Esos malditos también ¡Uy! Son como los Goombas O sea, están bien frágiles Y bien mensos ¡Ay! Estos cosas lanzan fuego ¡Cuidado! Ahí está Jarróncito que nos da vida Y más vida Aguas con el fuego Aguas con el fuego Ahí está Excelente, excelente Vamos bien, amigos Vamos bien Aguas con el fuego Chihuahuas Corre Baja Ahí está ¡Ay! Alivio ¿Qué es esto? Ok, un pedazo de fuego ¿Qué es esto? Ok, otro pedazo de fuego No me puedo hacer nada No, pero aquí ¿Qué se supone que tengo que hacer? Oh, mira Ahí hay una combinación Pescado Es pescado Calamar Viento Calamar Pescado Pescado Calamar Viento Calamar Ok, es como que una combinación Eso parece ser una pista Pescado Calamar Viento Calamar Que no se me olvide Pescado Calamar Viento Calamar Pescado Calamar Viento Calamar No Pescado Calamar Viento Calamar Ok Aquí está el puzzle Si yo les digo Pescado Ese no es pescado 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 Calamar Ahí está Y luego viento Viento Ay, que le doy a dos Viento Ahí está Pescado Calamar Ahí está Pescado Calamar Viento Y este de abajo Tiene que ser calamar Ahí está Ahí está Ya Ay, nos dropeó algo Nos dropeó algo Esta cosa Vamos a agarrar estos jarroncitos Porque recordemos que Hay una tienda Y tenemos que gastar todo el dinero Eh, ahorita nada más tengo un ítem Que es esta poción Que por cierto No sé cómo usarla Si alguien sabe de esto Que me diga Por favor Que me diga Ah, ok Acaba de dropear una cosa Que Ah Oh, aquí está Es otra llave Oh, encontraste otra llave Muy bien, muy bien Es la cabecilla Cómo está La cosa es Que aquí ya no sé por No, 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 no Fíjense Aquí la física Estoy viendo que si bajo por aquí Ya no me voy a poder regresar Porque para entrar en estos agujeritos Necesitas agacharte Así Agacharte Pues Agacharte Este Así que Antes de entrar ahí Voy a investigar por acá A ver si hay algo No sé Una llave O algún jarrón Como este Que sí Sí hay Y es una vida Muy bien Ay, aguas con este No Ahora sí Ahora sí me lo voy a echar a este Ahora sí me lo voy a echar Ahí está No que no No, no que no Pues si también estoy poderosa Y a ver Ahora sí ya Fíjense Si me quería regresar Ya ni cómo le hago O sea Ya está imposible regresarse por ahí A ver Aquí qué hay que hacer Oh, mira Estas cosas no No muerden No muerden Pero Pero sí están feas A ver Aquí la cuestión es Subir Sin que Bueno, voy a irme por acá Aquí hay nada más Ok Dos jarrones Creo que por aquí Ya había subido Sí Por aquí Esta parte ya la habíamos visto Este No recuerdo aquí Por dónde era Pero Quiero recordar Que arriba de estas cosas Hay otro pasadizo Uy Uy Típico Genius Genius Con cabeza de genius Uy No puedo aquí Ahí está Ahí está Oh Sí, 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 sí Sí es por aquí Bueno Pues por aquí va Por aquí va el camino Ah Creo que ya se hizo de noche Por aquí va el camino Nada más que No recuerdo que Que haya una puerta Con llave por ahí Otra vez A ver Cochinada Órale Uy Oh sí Creo que por aquí Oh, que la canción No, ya hay que irnos con cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Shanté Cuidado Aquí hay un pedestal Pero no hay nada Aquí Aquí está otra vez Esto Coso Medio corazón 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 Cuidado Cuidado porque cualquier golpecito Y voy a valer Cuchila Mary Esta parte Ya la pasamos Ah, híjole No, pues ya no sé Por dónde irme amigos Aquí le voy a pausar En este sexto episodio Espero Me estoy ahogando Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dejar tu like Tu comentario Compartir el video Y pues yo soy Luis N Y les mando un saludito A todo mundo Y hasta la próxima Chayito 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 Chayito